El sistema inmunitario Se sintió intrigado por los resultados tan diferentes de sus pacientes posquirúrgicos Comprobó que la diferencia se encontraba en los hábitos nutricionales que tuvieron antes de entrar en quirófano Y constató que aquellos que se recuperaban más rápidamente habían tenido una salud nutricional más saludable Era evidente que el sistema inmunitario jugaba un gran papel En ese mismo tiempo, la doctora Patricia Consaben en la Universidad de McKeel en Canadá Estudiaba el sistema inmunitario Ambos comenzaron a trabajar juntos para encontrar la fórmula para mejorar ese sistema inmunitario Esta investigación sin precedentes en los últimos 50 años Ha llevado al descubrimiento de que el glutatión favorece la respuesta inmunitaria incluida al antienvejecimiento Pero, ¿qué es el glutatión y por qué incide tanto en la recuperación de los pacientes? El glutatión forma parte de la mayoría de funciones de nuestros órganos Principalmente el cerebro, corazón, hígado, pulmones y riñón entre otros El glutatión tiene más de 1500 funciones que se pueden resumir en estas cuatro más vitales La primera es que mejora el sistema inmunitario aumentando o regulando sus niveles según necesite nuestro cuerpo Para que esté en una cantidad óptima Ayuda a mantener nuestro sistema inmunológico fuerte y controlado En segundo lugar, es un desintoxicante principal Por lo que al eliminar las toxinas de nuestras células y provocar que éstas se autoregeneren eliminando de forma eficaz los radicales libres Y otros elementos perniciosos para la salud Evitas muchísimas enfermedades degenerativas que pudieran producirse En tercer lugar, aumenta tu energía celular al nivel más interno De modo que provoca un aumento de tu energía y rendimiento físico No en vano, algunos deportistas de élite tratan de elevar sus niveles de glutatión Porque les proporciona entre un 10 y un 15% de mejora en su rendimiento muscular En cuarto lugar, es un antioxidante maestro Lo que regenera significativamente nuestras células Recomponiendo su ADN y permitiendo que se mantengan más jóvenes Elimina con ello todo el veneno que nuestro cuerpo recibe cada día Así como favorece la limpieza del organismo Elimina la oxidación y provoca un rejuvenecimiento desde el interior de cada célula Lo que puede llegar a ser visible en nuestra piel Además, el hecho de que sea el antioxidante maestro Significa que ningún otro antioxidante cumple su función sin el glutatión El glutatión es, tras el agua, el elemento más abundante en nuestro cuerpo Y es una biomolécula producida de forma natural por cada una de nuestras células Y para ello necesita de tres aminoácidos El ácido glutámico, la glicina y la cisteína Estos tres aminoácidos los encontramos frecuentemente en nuestra alimentación El problema surge porque la cisteína es muy sensible al calor Porque se degrada con él Nosotros, con el calor de nuestra propia digestión Provocamos que más del 95% de la cisteína que ingerimos La eliminamos desintegrándola De ahí, que los niveles de glutatión que tenemos en nuestro organismo Se van perdiendo con los años Y ahí empezarían los achaques Podríamos sufrir algunas enfermedades degenerativas Y otros problemas que llamamos propios de la edad Es por esto que el doctor Gustavo Bounos y la doctora Patricia Consaben Se pusieron a trabajar duramente hasta encontrar la fórmula con la que aislar y proteger esta cisteína Para que durante el proceso digestivo no fuera desintegrada Y con esto elevar los niveles de glutatión Y lo consiguieron Encontraron la fórmula perfecta Y con ello nació Inmunocal En 1996 Ambos lanzaron una compañía especializada en biotecnología Y eligieron el modelo de venta directa Y así es como surgió Inmunotec Inmunocal Es un producto nutracéutico fantástico Que ofrece unos resultados increíbles Es el único precursor de glutatión Que puede ser consumido con independencia de la edad que tengas No existe ningún otro producto que lo iguale El glutatión no se puede asimilar directamente Cuando te inyectas o ingieres glutatión directamente No te aportará un beneficio igual que el glutatión que es originado por tus propias células Por ello es que Inmunocal se convierte en el precursor de glutatión perfecto Ya que aporta los bloques que las células necesitan Para generar esta fantástica biomolécula de un modo natural Inmunocal viene avalado por una investigación de más de 45 años En la que se invirtieron más de 25 millones de euros Lo que no es baladí Existen más de 80 estudios de investigación publicados sobre Inmunocal En más de 50 revistas médicas Por más de 200 autores e investigadores ajenos a la compañía Y todos publicados en revistas especializadas A las que son necesaria la aportación de datos contrastados Para que dicha investigación sea publicada Una investigación lleva algunos años desarrollarla Y luego publicar esos datos de la investigación Lleva también algunos otros años más Pues bien, con estos datos de investigadores ajenos a la compañía Son más de 125 instituciones médicas y formativas Que participan en la investigación de Inmunocal Inmunotech sigue atrayendo propuestas de investigación De destacadas instituciones educativas de todo el mundo Como las universidades de Kentucky, Denver, Alberta, Washington, Toronto, Shanghai, McGill O el Instituto Pasteur de París, entre otras Como lleva más de 25 años en venta en Canadá y Estados Unidos Allí aparece Inmunocal hace más de 25 años también En esos libros de referencia médica tanto de Estados Unidos como de Canadá Pero, ¿por qué aparece en el libros de referencia médica Si es tisteína enlazada con otros elementos naturales? Lo lógico es que fuera tratado como un producto nutricional sin más Pues está considerado un producto nutracéutico Porque es un producto nutricional con calidad farmacéutica Debido a que posee más de 85 patentes médicas a lo largo de todo el mundo Para agrandar aún más el aval científico de nuestros productos Luc Montagnier, premio Nobel de Medicina Por ser quien descubrió el virus del SIDA y el papiloma humano Publicó un libro y su capítulo 42 Lo dedica a reconocer lo valioso que resulta Inmunocal En la aplicación en enfermos de SIDA y cáncer Los que formamos parte de la familia Inmunotech Podemos congraciarnos porque somos precursores Del protocolo de fortalecimiento inmunitario patentado por la compañía Nuestros valores son vistos con buenos ojos Por quienes conocen el valor de una buena investigación y un trabajo bien hecho No en vano, el Real Madrid, equipo de fútbol más laureado del mundo Se convierte en socio y partner de Inmunotech En nuestro afán por mejorar la vida de niños con pocos recursos Con la ayuda de nuestra fundación Inmunopids KOM, 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 KOM CC por Antarctica Films Argentina